Era la chica más linda entre mi hija del barrio No sabía de su vida, era un misterioso horario Yo le invité a una comida, ella se la recibió Le dije si tiene novio, ella le dijo que no Le dije cómo te llamas, le dijo Lesslie mi amor Ahora ya no me aparece, donde fue que se me dio Y la llamé, la llamó, lo contestó Marqué tres veces, correo de voz Y la llamé, la llamó, lo contestó Marqué mil veces, correo de voz Lesslie, ¿dónde estás mujer? Yo te llamé, hiciste más correo de voz Y la bus que es la llena grande, mi melón del 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 Le fui a buscar donde fue, como cercana en la bombilla Pero después de esa noche, esa mujer se perdió Y la llamé, la llamó, no contestó, no contestó Para que te empece, correo de voz Y la llamé, la llamó, no contestó, no contestó Para que te empece, correo de voz Leli, ¿dónde estás mujer? Pucho te llamé, si te más corrió de voz Leli, 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 ¿dónde estás mujer? A ese número marqué, le salió, correo de voz Leli, Leli, ¿por qué no me contestas? Te estoy marcando, pa' invitarme a una fiesta Vamos pa' piscina, quiero vacilar Seguro no me diste tu número de verdad Aló, aló Nuevamente, si te más corrió de voz A falta de la juna, yo me voy con Kelly Salí, te más eficaz que hasta balón Leli Aquí me dejaste, Leli Las tablas me sentan, Leli Leli, ¿dónde estás mujer? Pucho te llamé Y si te más corrió de voz Leli, 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 ¿dónde estás mujer? A ese número marqué, le salió, correo de voz Si te más corrió de voz Le salió, correo de voz Si te más corrió de voz Le salió, correo de voz Si te más corrió de voz Si te más corrió de voz